Y bueno, pues justo como le teníamos también el otro día por aquí, por alusiones, sabéis que se pasó Andrés Martínez, que siempre lógicamente es bienvenido al canal. Y ayer, al respecto de las declaraciones de Mbappé, Andrés Martínez aportó una prueba gráfica más acerca del comentario que había hecho, o mejor dicho, de la información que había dejado François Gallardo en nuestro canal. Y es ni más ni menos que, no sé de dónde sinceramente lo habrá sacado, lo tengo que preguntar, un vídeo de Faiz Alamari en el día de ayer, cuando según Gallardo supuestamente estaba en Madrid, llevando a su hijo menor, al parecer a los, vamos a ver qué pone por aquí, por la mañana llevó a su hijo menor de edad al entrenamiento y luego estuvieron a las 5 en un acto en París con sus hijos. Bueno, ya sabéis que de todas formas, esperad, voy a compartirlo, bueno ya lo estáis viendo por ahí, no le voy a dar a reproducir por temas de derechos de imagen, pero se ve a Faiz Alamari pasando por todo este evento. El asunto, y lo más importante aquí, es esencialmente que, bueno, también es verdad que esta gente, como se mueve en avión privado, tampoco tiene problema en estar en Madrid por la mañana y por la tarde en Francia, pero según Andrés Martínez no estuvo, según su información, no estuvo en ningún momento en Madrid. Y bueno, pues François Gallardo, por cierto, que en ese tuit contesta a Andrés Martínez, le replica, le dice que, bueno, no sé, una serie de cosas, bueno, al final también Andrés termina aludiendo a François Gallardo. Pero, yo creo que, a ver, y lo digo con todo el cariño a todos porque les conozco a todos, ¿no? Y he tenido, lógicamente, oportunidad de, pues, charlar con ellos, no solo en los directos, sino fuera de los directos. No sé si es exactamente aquí, si aquí. Bueno, François Gallardo le responde, hola señora, va a salir de la cueva, ¿quién eres tú para hablar? Al final se genera un enfrentamiento y, sinceramente, creo que no beneficia a nadie. Porque, igual que, por ejemplo, José Félix le pasó lo del vídeo en Turquía y él mismo lo reconoció cuando anunció lo de Mbappé, porque estaba ya hecho, porque se lo estaban diciendo, estaba todo preparado. Y al final quedó, a ver, en cierto modo, retratado delante de todo el mundo y no fue culpa suya. Pues esto es igual. Yo creo que el gran error aquí es aludir a la información de los demás. Es decir, si tú tienes una información propia, da esa información y olvídate del resto del mundo, de lo que están diciendo los demás. Además, entiendo yo que yo tampoco vengo a dar aquí lecciones de absolutamente nada. Pero sí que es verdad que al final están picados entre ellos porque se están aludiendo constantemente y al final estamos en una cara metida que no tiene ningún sentido porque lo que queremos todos es realmente que el jugador venga al Madrid. Pero al final es, yo creo, inevitable.